Buenas noches, Santander cuenta con un Comité de Seguridad Vial, el cual consiste en crear estrategias e iniciativas que permitan garantizar la seguridad vial y la reducción de accidentes en las diferentes vías del departamento. A continuación, otros hechos importantes del día en el Minuto a Minuto de Santander nos son. Son las 8 y 30 de la mañana y a esta hora se conocen los temas que se trataron en el Comité de Seguridad Vial. Con el fin de garantizar la seguridad en las vías del departamento y disminuir la accidentalidad, las Secretarías del Interior e Infraestructura instalaron el primer Comité Departamental de Seguridad Vial, creado mediante el Decreto 360 del 23 de noviembre del 2017. Estamos comprometidos con salvar vidas desde el lado de la seguridad. Por eso, la Secretaría de Infraestructura en asocio de la Secretaría del Interior han convocado este primer comité. El comité contó con la participación de la Dirección de Coordinación Interinstitucional de la Agencia Nacional para la Seguridad Vial, Secretarios de Infraestructura e Interior, representantes de diferentes municipios, entre otros, en el cual se plantearon estrategias y políticas públicas para garantizar la seguridad y disminuir los accidentes. Celebro muchísimo esta gran iniciativa, además porque es un comité de carácter intersectorial, multidisciplinario, que no puede sino ayudar al departamento a orientar sus políticas públicas, la del departamento y la de los municipios. Son las 9 y 30 de la mañana y a esta hora se conoce la visita que llevó a cabo el Secretario de Vivienda Departamental con el fin de verificar el avance de las obras en los municipios. Con su visita a la vereana aún en el municipio de Simacota, el Secretario de Vivienda de Santander supervisa las 30 viviendas rurales que fueron garantizadas en el 2017. Esto ratifica el compromiso del Gobierno de Santander nos une en la construcción de un departamento equitativo. En la gobernación de Santander siempre queremos que las casas sean dignas y utilizables, queremos que las personas que vivan, vivan en un hábito sostenible. Esta obra beneficia a 120 personas las cuales ven cumplido el sueño de tener vivienda digna con todas las condiciones técnicas necesarias. Un cambio grande para una persona que siempre anhelé tener una casita o cosas del destino, pues uno no tenía el alcance. Entonces pues ya con esta oportunidad que el señor gobernador nos dio mil agradecimientos. 127 becas lumbreras para educación superior fueron asignadas a los jóvenes de escasos recursos de los municipios no certificados. Son las 10 y 45 de la mañana y a esta hora se conoce la asignación de la beca lumbrera que lleva a cabo la Secretaría de Educación de Santander. Con el fin de consolidar a Santander como un departamento educado y competitivo, el Gobierno de Santander nos une y continúa apoyando a los jóvenes más pilos del departamento a través de programas como becas lumbreras. Tuvimos la posibilidad de ayer clasificar con presencia de la Procuraduría los estudiantes más pilos de Santander y logramos asignar 127 becas para el programa Lumbreras de Santander. Estas 127 becas que fueron asignadas brindarán una formación profesional a los jóvenes a través de un convenio con las Unidades Tecnológicas de Santander. Así mismo la Secretaría de Educación de Santander resaltó la importancia de seguir generando estos programas. Cada vez que uno tiene un estudiante en la aula le roba un estudiante al tiempo ocioso, le roba un estudiante a momentos indecisivos. Son las 11 y 45 de la mañana y a esta hora el gobernador de Santander acompaña al presidente de la República a visitar dos obras que se ejecutaron en el departamento. El gobernador de Santander, Didier Taveramado, acompañó al presidente Juan Manuel Santos, quien llegó al puente el 18 en el municipio de Cimitarra, para conocer esta obra adaptada al cambio climático que mejora la conectividad entre la troncal del oriente y la ruta del sol. Una obra que genera competitividad y desarrollo. Agradecerle al gobernador por todo el apoyo. Hemos venido trabajando juntos, afrontando los problemas, avanzando en las obras, avanzando en la solución de los problemas. He encontrado en el gobernador de Santander un gran aliado. Así mismo el manatario departamental acompañó al presidente de la República al aeropuerto Palo Negro para poner en servicio las nuevas áreas, producto de la ampliación de la terminal aérea que cuenta ahora con la capacidad de atender a 2.5 millones de pasajeros al año. Con la presencia del presidente entraron en operación más de 3.377 metros cuadrados de la nueva infraestructura de la terminal. Como usted lo dice, usted nos sacó de un aeropuerto de provincia a un aeropuerto internacional. En esa gestión que le hablaba y que usted mencionaba, aquí está el director de la Cámara de Comercio, el doctor Juan Camilo. Hemos venido trabajando en cómo a ver si Spirit y si JetBlue puede llegar aquí a Follower y demás y tener otro vuelo internacional, además del que tenemos en Panamá. Ya eso es posible viendo lo que tenemos hoy aquí. Recuerde nuestra cita de lunes a viernes por el Canal TRO para conocer los detalles minuto a minuto de lo que pasa en nuestro departamento. Vamos adelante porque Santander nos hoy.